El cuarto plan de asfaltado que promueve el Consectorio está presupuestado en 1.029.000 euros y está confinanciado por la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Estepona. Las obras empezarán a ejecutarse en el mes de mayo y beneficiarán a más de medio centenar de calles del casco urbano y otros viales del Estrarradio, para una superficie total de 80.500 metros cuadrados. En concreto, la Hacienda Municipal aportará 178.000 euros y la Diputación algo más de 882.000. La Teniente de Alcalde del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco, ha indicado que estas actuaciones son necesarias porque el pavimento de estos viales se encuentra en mal estado y que el Ayuntamiento dispone de 1.000 toneladas de aglomerado para acometer obras en otras vías. Para ello, se han tenido en cuenta las peticiones y escritos vecinales que han solicitado el acondicionamiento de estas calles. La duración del presente plan de asfaltado será de tres meses y medio. En el casco urbano, entre otras, se verán beneficiadas vías como el Camino de los Molinos, Avenida Valencia, Prolongación Avenida San Lorenzo, las calles Segovia, Vigo y Zamora, Vereda de los Frailes, Plaza San Fernando, El Greco, Ortega y Gasset y Avenida José Martín Méndez. En el Extrarradio, se contemplan, entre otras, la Loma del Retamar, en Cancelada, Calle Dorada, en El Paraíso, Reino de España, en Forest Hill, Traiña, en el Saladillo Benamara y Camino del Río Padrón. Los tres planes anteriores representaron la mejora de un centenar de calles y actuaciones en más de 139.000 metros cuadrados.